Hoy me gustaría hablaros acerca de una mujer llamada Test Christian, una mujer de 50 años de edad que lleva 40 años sin sonreír, 40 años con esta misma cara. De hecho, intenta gesticular lo mínimo posible, intenta hablar moviendo los labios lo menos posible ¿Y con qué finalidad hace todas estas tonterías esta mujer? Pues según ella, es una manera eficaz de evitar la aparición de arrugas. De hecho, os voy a poner una foto de esta mujer en el año 1982 y de esta misma mujer ahora. Como podéis ver, no tiene ninguna arruga. Pero, bueno, esta británica que afirma que solamente ha sonreído durante su infancia y que después se negó a hacerlo, pues no sé yo si compensa realmente, ¿no? Yo no sé yo si... bueno, es que no sé yo si compensa, no, es que no compensa. Mires por donde lo mires. Es mejor llevar una vida feliz y acabar con arrugas a llevar una vida con esta misma cara. Siempre con cara de tristeza. Son cosas que uno no llega a entender, ¿no? Según ella, no hay mejor tratamiento para las arrugas que dejar de sonreír. Ni cremas ni nada. Está claro que si no usas los músculos faciales, pues arrugas no te van a aparecer. Pero tampoco vas a disfrutar de la vida. Una persona que no expresa sus emociones, que no se permite el privilegio de sonreír ante un hecho positivo, como puede ser, por ejemplo, el nacimiento de su hijo o un montón de cosas con las cuales habría que sonreír, pues sencillamente no está viviendo su vida. Es una persona obsesionada por seguir siendo joven, ¿no? Por no volverse vieja, porque no le salgan arrugas. Fijaos hasta qué nivel llega el grado de paranoia humana. O sea, hasta el punto de que una persona, pues deje de gesticular con tal de que no le salgan arrugas y así sentirse ligeramente más joven. Gracias por ver el video.